Entra conmigo, está molestando allá, el 10, molestando el 10. Se abrieron la portesuela, salió lento el caballo 7, el coronado, rápidamente por el centro, se va la punta por medio cuerpo, millonario queda segundo, en el tercer puesto viene pasando por el medio, el favorito, mis amigos, y en la parte de afuera viene rápidamente High Story, High Story, el tamborazo, se va la punta, millonario segundo, en el tercero, mis amigos, Toronto Vogue, queda en la cuarta posición, en 23-4, High Story, una cabeza afuera, mis amigos lo busca, millonario está en el tercero, después viene avanzando, Team Manificene, entraron en la recta afinada, adelante se mantiene High Story, una cabeza por fuera, el favorito, mis amigos, lo apartó en el tercer puesto, viene avanzando por la parte de afuera, Team Manificene, después va quedando el millonario, adelante se mantiene siempre, el tordillo, mis amigos, le está diciendo adiós a esta agrupación, segundo va quedando Team Manificene, gana siempre, mis amigos, segundo para el caballo Team Manificene, el tercero, estrecho allí, el emprano millonario, bien portado afuera, cuenta conmigo, en el último Tarantababa.